que hice mi gente pues este mire como podrán ver venimos aquí al vivero de chihuahua para mí lo personal es uno de los más grandes va y venimos a ver sobre cómo tienen aquí su instalación va y pues aquí por lo que veo miren como podrán ver aquí esto lo que tiene estos cactus es mucho por el frío es lo que les comento aunque tengan invernadero estén cubiertos si no los tapan bien les puede afectar por eso como podrán ver ahí se ven un poco amarillito de variedades nosotros me estoy enfocando como esas plantas que esas plantas que son más delicadas para que vean mi gente que aunque estén en invernadero se secan así que si no quieren que se les ponga así tristes hay que cuidarlas mi gente hay que cubrirles hay que taparlas y meterlas de preferencia dentro de la casa para que se mantengan bonitas bueno mi gente pues también aquí vamos a ver otra a ver qué es lo que más hay en este vivero como podrán ver aquí hay unos todo lo que es cactus y pues ahorita aquí les voy a mostrar también otro tipo de de plantas suculentas de todo mira que hay de varios tamaños y colores vamos a checar ahí las que tengan en malas condiciones que en este en este trayectorio que han dado ya he visto 23 plantas que están fuera de su lugar para rescatarlas y a ver si las puedo lograr en caso de que se la logra ahí les voy a andar compartiendo que hice mi gente muy buenas tardes espero que todo se encuentre muy bien le mando un fuerte saludo aquí su buen amigo el compa frank vargas este contenido este vídeo se va a tratar saben que para los que no me conocen pues yo los este vídeo los hago para toda esa gente que les gusta tener sus plantas bien les gusta saber un poco más de los cuidados de su planta mantenimientos jardinería viveros de todo lo que de todo lo que venga de la mano de las plantas como le comento aquí su buen amigo el compa frank vargas quiero compartirles ahí un poco de mis conocimientos y espero y les agrada este vídeo este vídeo se va a tratar de que ya un vivero aquí yo me encuentro en chihuahua y saludito ahí a toda mi gente y a todos los que nos a todos los que nos miran nosotros como lo vuelvo a repetirnos yo me estoy ubicando en en aldama chihuahua ahí tengo el vivero y pues ahí les mando un saludito a todos los colegas a todos los camaradas a todos los que se dedican a este ramo pues aquí para que sean este buen camaradas su buen amigo el compa frank vargas bueno mi gente entonces lo que yo les quería comentar que yo me tocó ir fui a un vivero al un vivero que es que es de los más grandes de aquí de chihuahua es lo que es lo que yo quiero pensar pero tienen mucho producto mucha planta la mera verdad mi respeto no más que es un no más un problemita hubo ahí que yo quería ir a dar una vuelta a ir a ver cómo están los viveros para ir para saber ustedes saben que lo mejor es decir a ver cómo llevan su procedimiento los demás colegas y es algo bien algo que te puede ayudar algo que te puede que te puede hacer cambiar o algo que te guste para que tú lo puedan modificar en tu vivero en tu negocio en lo que sea y pues aquí el dilema que yo vi el problema que yo vi que tienen mucho producto tienen mucha planta mucho mucho árbol mucho de todo pero mucha planta la tenían olvidada la tenían aventada o sea la tenían completamente abandonada y pues yo digo yo no iba con ese no iba a agarrar ese producto pero ya estando ahí ya hablé con con la persona encargada de ese del vivero de ese negocio y pues llegamos a un acuerdo y me traje hay unos captus órganos que nosotros así los conocemos y pues es de los que les quería les quería compartir un poco mi gente no está aquí ya ya venimos a los tenemos en proceso y en los que les quiero mostrar que vienen siendo estos traían un poco de de plaga y no les puede compartir un poquito pero se me fue la mera verdad se me pasó y ahorita aquí es lo que les quiero compartir que son son varios y eran bastante los que los que tenía y pues están plagiados y con plaga mucho ya estaban así como descuidados y eran más pero ya nos fuimos limpiando los fuimos tirando y pues aquí los vamos a tratar de 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 que se recuperen ahí poco a poco mire todo esto blanco que pueden ver pues plaga es plaga realmente que que se les da a los captus o a todo tipo de planta no nomás a los captus mi gente y pues digo aquí aquí los tenemos ahorita vamos esperando porque pues obviamente los cortamos pero cada vez que se cortan mire se tienen que esperar que que cicatricen para que no se vayan a pudrir al momento de plantarlos va y le digo ahorita porque como están un poco dañados los estamos tratando de de acomodar lo más que se puedan ya este ya está ya brotecito y también digo este igual mire como podrán ver aquí esto igual les pasa por sabemos que este tipo de de peor de cactus son desierto y cola pero como muchas veces de donde uno los trae donde el cactus ha estado anteriormente no está aclimatado cuando tú lo llevas de un lugar a otro se tiene que se tiene que adaptar por ejemplo este todo esto que están viendo aquí esto fue por el cambio de clima nosotros lo teníamos en en invernaderos y lo dejamos en el sol directo y pues el cactus resintió les puedo recomendar que cuando es así lo tapen por por una por una semana dos semanas le pongan un como una malla y lo dejen en el sol directo para que no se les vaya a quemar pero miren ya como podrán ver este ya trae es como la matriz este ya trae lo bueno miren lo que nosotros esperamos y pues esperemos y sea lo los otros sean sean igual es la idea y pues aquí tenemos otras plantitas verdad tenemos unos pinitos tenemos boxers unos arrellanos pero en fin mi gente es lo que les quería compartir digo más o menos ahí les voy a a pues era lo que les quería mostrar digo y son más ahí aquí tengo una parte y otra parte de la lleve a a otro lado y les voy a compartir poquito digo la mera verdad no grabé cuando yo fui al vivero no hay no más les dejé un poquito ahí les voy a dejar un poquito ahí de de unas capturas que no lo grabé todo como les vuelvo a repetir pero ahí si quieren saber un poquito más de de detalle de contenidos o sobre las plantas como les repito para eso hice este este canal ahí me pueden ahí me pueden encontrar en youtube así como el compa Fran Vargas y pues si me gustaría que me que me dijeran como que les gustaría saber y espero les agrada estos videos bueno mi gente es lo que es lo que les voy a andar compartiendo esperenme en el próximo video su buen amigo el compa Fran Vargas ánimo mi gente aquí andamos